Código de falla P0118. Es el código genérico OBD2 que indica que el módulo de control del motor, SM, ha visto que la salida del sensor EQT supera los 4,91V o menos de menos 40 grados. ¿Qué causa el código P0118? La entrada del rango del sensor EQT al SM fue de 4,91V o menos de menos 40 grados Fahrenheit, lo que indica un circuito abierto en el sensor, conector o cableado. ¿Cuáles son los síntomas del código P0118? El SM enciende la luz check engine y entra en modo a prueba de fallas, sustituyendo la entrada a 176 grados Fahrenheit. 1. El motor puede tener un arranque difícil cuando el motor está frío y arrancar normalmente cuando está caliente. 2. El motor puede funcionar bruscamente y vacilar hasta que se caliente. 3. El motor debe funcionar casi de forma normal una vez que se calienta. Los síntomas están determinados por la estrategia de CM a prueba de fallas del fabricante para el vehículo durante una falla y pueden variar entre fabricantes y vehículos. 3. Suscríbete para más vídeos.